La justicia tiende a orientar la estimación hacia la virtud, el bienestar hacia el trabajo, la honra hacia el mérito y es por eso la cúspide imaginaria de la moralidad que sólo puede admirar esos fecundos valores sociales. En las fuerzas morales de José Ingenieros se plantea cómo los intereses creados obstruyen la justicia, pues todo privilegio injusto implica una inmoral subversión de los valores sociales. En las sociedades carcomidas por la injusticia, los hombres pierden el sentimiento del deber y se apartan de la virtud. Sin embargo, el hombre justo rehuye complicidad en el mal, niega homenaje a los falsos valores que ponen sus raíces en la improbidad colectiva. Y es que como está escrito en el libro de los proverbios, tesoros mal adquiridos no aprovechan, mas la justicia libra de la muerte. La senda de los justos es como la luz del alba que va en aumento hasta llegar a pleno día.